hola qué tal bienvenidos a mi canal de youtube este es un vídeo cortico como ustedes pueden ver están cansados de ver todos los anuncios que son incómodos verdad bueno eso este tipo de anuncios me lo puedo quitar de encima de la siguiente forma a través del sistema este se llama bien pure view pure esto es mágico con esto yo me quito todo 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 encima todo o sea todo ésta bagofia de todo el spam todos los esto simplemente copio el enlace del vídeo que voy a ver en youtube lo pego aquí y le doy clic en purificar se demora un poquitico pero aquí está el vídeo sin ningún tipo de cero publicidad todo es directo ahí sin publicidad de ningún tipo todo está mandado a tomar de boca ya saben con esto se quitan de encima todo el tema de este de de los vídeos de publicidad que siempre están molestando cuando se está viendo un vídeo eso se va del aire con este sistema y si quieren eso bueno si quieren ayudar a que mi canal se mantenga simplemente le dan clic en los enlaces que están debajo por cada enlace y yo recibo 20 centavos gracias